Bueno, Teresa, hoy me das en el rodal del gusto que decimos en Teruel, porque yo nací en una zapatería y esto es lo que más parece. Bien es verdad que los zapatos en Orihuela del Tremedal eran botas, botas para el invierno, zapatos resistentes. Y en verano, sandalias. Tuve una zaragata el otro día, ¿te acuerdas? No sé quién decía que las sandalias no eran elegantes y tal. Yo toda la vida llevo sandalias que me las hacía mi padre. Pues las sandalias son estupendas, siempre, como me gustaba mucho jugar al fútbol, que te vean puntera. Lo que no me gustan son las sandalias que sale el dedito porque te das el golpe siempre en todas partes. La buena sandalia tiene que estar protegida la puntera. Pero claro, sandalias son perfectas. No estaba yo. Ah, Luis Herrero, Luis Herrero que defendía la superioridad de las alpargatas. Pero alpargatas. Bueno, hoy tenemos aquí alpargatas y estamos en alpargatas. Pero sí, pero son cosas distintas. Pero no son lo mismo. Pero conozco las alpargatas de Luis Herrero, no son estas. No son las de Sara Navarro. No tienen esa suela, esta es una suela sólida. Él en realidad dice alpargatas cuando no es la flip-flop, que ya como su propio nombre indica flip-flop es lo que ha acabado con la estética, etc. Bueno, pero vamos a ver, preséntanos porque hoy tenemos de todo. Hoy tenemos de todo. Hoy tenemos lo visual, tenemos lo olfativo, tenemos todo, todo. Tenemos a la diseñadora Sara Navarro, que precisamente nos va a hablar de sus alpargatas. A su hermana Raquel, que nos va a hablar de perfumes, y ahora os cuento por qué. Y a María Vélez, que nos va a hablar de perfumes con Raquel. Porque juntas las dos hermanas... María Vélez, como nuestra María Vélez. María Vélez de Esradia. Bueno, y anteayer llegó otro niño, de otra de las chicas de informativos. ¿De quién? Es que ahora me... Si vas a tener que poner guardería aquí, Federico. No, no, pero ¿sabes lo guapos que salen los niños en libertad digital? De Alicia. De Alicia, de Alicia. Pero un niño... De Alicia González. De Alicia González, un niño... Que se llama como mi hermana. ...precioso, pero precioso. Dormido, además... ¿De guardería nada? Un gimnasio. Hombre, ya está bien. Bueno, pero belleza, ya pobre, no la maternidad. Un centroestética o una sala de perfumes, porque María Vélez y Raquel Navarro hacen perfumes a medida también para empresas, por ejemplo, que nos van a hablar ahora de ello. Pero primero vamos a hablar de la colección que han hecho juntas las dos hermanas Navarro, inspiradas en la obra del pintor Raúl Belloso, sobre Manolete. Entonces se llaman Manolets y una ha diseñado las alpargatas y la otra un perfume, todo inspirado en el mundo de taurino, en el mundo del toro y en el mundo de Manolete. Entonces, bienvenidas a Raquel y María. Esto es muy complicado y tal. Lo primero, como siempre, como se hacía en el periodismo antiguo. ¿Por qué Manolete? A ver, Sara. Pues creo que hablar de toros, Manolete es una figura muy emblemática. Toda su historia es muy novelesca. Muy trágica. Y creo que reúne todos los ingredientes de lo que es un poco las historias del mundo taurino. Yo creo que esta colección surge de una forma muy espontánea y muy simpática, además. Porque coincido con Raúl Belloso, que es un pintor cuyos cuadros se especializan mucho en temas taurinos. Especialmente su icono y su leitmotiv es Manolete. Entonces, pinta 100.000 caras diferentes de Manolete y todas las expresiones de los toreros. Coincidimos, volviendo de Art Basel Miami, de la Feria de Arte Contemporáneo. Yo soy muy aficionada al arte, soy coleccionista, voy todos los años. No nos conocemos, pero una amiga común nos manda por WhatsApp. Oye, vas a ir en el mismo vuelo, coincidís en el mismo vuelo con mi amigo Raúl y tal, que es pintor, que ha expuesto aquí y tal, y que nos ha dicho que quiere hacer unas alpargatas. Y yo le he dicho que tú estás montando una fábrica en Elda de alpargatas. ¿En Elda? En Elda, sí. Bueno, que es el paraíso del calzado. Es nuestra ciudad de origen, nuestra cuna. Entonces, pues ahí nos conocemos en la puerta de embarque, empezamos a hablar, hablar, hablar. Cuando las cosas son fáciles, son muy fáciles, y cuando son difíciles, son imposibles. Eso es. Esto fue muy fácil, muy simpático. Él es, la verdad, que una persona muy divertida. Lo hemos pasado muy bien, y cuando llegamos a Madrid, si tres horas después, ya estaba todo hecho. Tenía casi la alpargata diseñada. Ya estaba todo hecho. Los nombres, los colores, cómo iban a ser. Tienen nombres, a ver, cuenta. Son cuatro colecciones, sol y sombra, son estos los que son blancos y negros, que son los más antiguos, paseillo, son los multicolores. Aquí hemos traído una muestra de este que tiene burdeos, rosa, frambuesa, pero también hay con azules, con verdes, con amarillos y naranjas. Y luego está burladero, que son tonos ocres, naranjas y amarillos, y alguacilillo, que son así, en azules, con las líneas en crudo. Eso tiene gracia. O sea, que esas son las partes de la colección. Todo tiene su nombre y todo tiene su sentido. Bueno, y esto... Todo nombre es taurinos. Como decían los... En la feria de mi pueblo también decían los gitanos, y eso, ¿cómo se llama? O sea, esto es caro, es barato, porque el diseño también cuesta. La alpargata, teóricamente, era barata hasta que a alguien se le ocurrió diseñarla. Pero es verdad que eran más feas antes, ahora las hacen muy bonitas. Entonces, ¿qué nos cuesta, por ejemplo, que esa, por el tamaño, que es un 44, es para Oscar Higares? Sí. Pues están desde 60, que valen las de niño, hasta 90, 100, 110 y 120. Bueno, pero esto es ya para presumir. Ahora, esto realmente, yo he de decir que no es un arte menor. España es un país, es el único país en el mundo productor de alpargatas de calidad. Esto es un producto genuinamente, 100% español, del que nos podemos sentir tremendamente orgullosos. Todas las grandes firmas del mundo mundial las hacen aquí sus alpargatas en España. Y estas especialmente están hechas... A ver, cuéntame cómo es, porque a mí lo que me gusta es la tripa del zapato. O sea, a ver, no es la propia tela, ¿no? Como en las alpargatas. Esta está hecha con la técnica del siglo XIX, que es cosiendo la planta que está de masa colchada, con su forro, directamente, veis que está el pie punteada por dentro toda. Oh, qué bonito. Y esto está hecho por unas señoras con unas agujas curvadas, donde uno a uno, punto a punto, está todo cosido a mano. El trabajo que lleva esto, en realidad esto es carísimo. De hecho, este sistema no lo utiliza normalmente casi que una firma. Bueno, pero es que eso es técnicamente irrompible. Irrompible, porque tú estás uniendo el forro con la suela, lo cual es... Es una técnica muy... Imposible, o sea, tú puedes pegarle fuego a la alpargata, pero desde luego no la destrozas. Bueno, y en realidad aquí hay varios... Bueno, y el acolchado, este es buenísimo. Claro, y está forrado de pie. Bueno, y además esto es una cosa, pero esta base es otra. Importantísimo, cómo se nota que son los de zapatos. No me, es que es fundamental, porque uno es la estética. La estética dice, ah, pues mira, como las de Luis Herrero. Ah, no, 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 no. Tú vas aquí, solo el acolchado, solo el interior, la forma de coser es impresionante. Pero es que luego además esta planta tiene una garantía. Esto no se te va en dos días, que es el problema de las alpargatas malas. El hecho de que sean muy, muy cómodas es una cuestión de calidad. Porque esto no es goma, es caucho. Claro. Esto es yute natural, el forro es piel, y esto es un tejido reciclado que reproduce las condiciones del lienzo de un pintor. Es un PET certificado, porque es el único modo que realmente el colorido de los cuadros tiene toda su fuerza y no pierde. Sí, que es lienzo. Y no pierde. Es lienzo. Y esto es un lienzo, si te fijas, es muy parecido. Hay una cosa que hay que decir cuando una alpargata es una... Pero Sara, esto es la cosa, como dicen los calzados, más virguera que yo he visto en calzado nunca. Porque es además complicadísimo. Porque has metido tres técnicas distintas en un solo calzado que aparentemente es sencillo. Luego de sencillo ya veo que no tiene absolutamente nada. Cuando una alpargata es de buena calidad, dura toda la vida. No, bueno, es que esas alpargatas son como tres glaciaciones, tres estratos distintos de calzado. ¿Cómo se nota lo que entiendes? No, es que es exactamente así. Es que es así. Primero se cose esto con la planta y una vez tienes esto que es como sin suela, entonces va punto a punto, cosido uno a uno, y luego se le une a la suela. Esto no lleva nada químico. Esto es 100% ecológico y natural, porque no lleva pegamentos que te unan suelas a las plantas. No llevan grapas, no llevan clavos, que solo molesto. Y el zapatito está hecho con un metal que es reciclable. La marquita que hay en el lateral. Esto es níquel, un tratamiento reciclable. Bueno, pues es una preciosidad, ¿eh? O sea, esto ahora en una boda, tú regalas esto y quedas, no digo como Dios, ¿verdad? Pero como un apóstol. Oye, no, pero es que, oye, para el novi y la novia te regalas unas alpargatas de Sara y oye. Hombre, es otra cosa, claro. Claro, hombre. Sobre, por la calidad, quiero decir sobre todo. Pero claro. Por el diseño. No, porque luego dice, es que en la playa cuestan 12 euros. Bueno, eso te dura entre una ola y ola y media. O sea, lo justo, porque se mojan y se echan a perder. Pero es verdad que... Esto es un zapato de cálida, pero con la forma de la alpargata. Y a los extranjeros les alucinan, porque en las tiendas del centro de Madrid hay colas para hacerse con... Pero es que, pero esto es un salto... Pero sí que son más baratas y hay colas en las tiendas. Es un salto de calidad, digamos, ético, o sea, empresarial y estético. Porque ahí hay metido mucho dinero y mucho esfuerzo, y al final el precio es muy asequible para la calidad que tiene. Esto tiene más calidad que la mitad de los zapatos corrientes que se venden. Sí. Y hay que hablar de la conjunción. Pero buenos zapatos, ¿eh? No digo que sean malos, que hay muy buenos zapatos de confección y tal. Pero este, el trabajo que lleva esto... La conjunción de esto con el aroma, que es verdad. ¿Cómo es inspirado también? Bueno, bueno, es que hoy estamos, hoy estamos que lo tiramos. Estamos saurinos, pero además intentaba yo explicarles antes lo que he leído en vuestra presentación sobre el aroma que os ha inspirado a la hora de fabricar, pues, no solo el calzado, sino todo lo que reodea a la fiesta nacional. Y se ponían como, yo decía, el albero, el... Y claro, ya se reían de medio. La piel del toro. Decían, el puro, no. Es otra cosa, ¿verdad? Esa es la fuente de inspiración. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, que existen. Raquel, Raquel es una apasionada del perfume desde pequeñísima. Os voy a dar un dato que es muy divertido, pero es que yo recuerdo cuando iba a la droguería y tenía cinco años, me fascinaba los perfumes de Mirurgia, que eran tremendos, ¿no? Entonces, siempre quería hablarle y un día la droguera me regaló una botellita. Mi madre se volvió histérica porque era un aroma potente. Hombre, claro. O sea, que imagina, entonces, ese tipo, yo desde pequeñita siempre me he sentido muy atraída por los olores. A mí me encantaba el nombre de Mirurgia. Las noches, el de las noches de Mirurgia. Pues este era la maja. Pero era una cosa, y además, recuerdo, porque muchas veces cuando venían a Zapatería o venían a mí, era mi madre maestra por algo y tal, siempre se perfumaban. Y claro, no eran perfumes. Es que antes de llegar por la puerta, ya por la calle, ya anunciaba así, noches de oriente. Noches de oriente. Noches de oriente. Y la maja, sí. Y la magia de Mirurgia. Pero Mirurgia, en el pueblo de al lado ya se veía que venían para acá. Sí, que venía granel. Claro, claro. Y era popularísimo. Era realmente el perfume de las bodas, de las fiestas de los pueblos y tal. Sí, sí. Pues bueno, gracias a Dios, después de la pasión, pude hacer mi profesión. Y muchos años en el sector de la perfumería selectiva. Y Sara y yo estamos muy conectadas en este sentido porque ella fue pionera en perfumar sus zapatos, las suelas de sus zapatos, con un aroma corporativo que recree, que es base fundamental de cerezas. Y bueno, lo último que hemos hecho, aparte de Manolet, ha sido ahora, por ejemplo, el aroma de la colección de novias, Wedding Collection, donde hemos creado un aroma de azar y jazmín. Mira qué fino. Que es femenino, pero que sobre todo muy español y sobre todo transmite muchísima felicidad. Entonces, bueno, pues con esta recreación de los aromas, ella va un poco dándole esa marca olfativa a las diferentes colecciones. Y cuando surgió lo de Manolet, pues una fuente de inspiración para mí, impresionante, porque de pronto empezar ese viaje olfativo, ¿no? Trasladarte, cerrar los ojos, trasladarte a la plaza, poder sentir la emoción de una tarde de fiesta, oler el polvo de albero, el aroma de los perfumes de las mujeres. La madera, la pintura. Las maderas del burladero. La adrenalina. La adrenalina. La adrenalina. Sí, sí, sí. Y las emociones. Lupecino. Y bueno, todo esto es una emoción que se traslada porque nosotros creamos la memoria olfativa desde que nacemos, bueno, desde el vientre materno incluso, de manera que los olores que reconocemos están asociados a las emociones y están guardados en nuestra memoria. Claro, hacer un viaje de este estilo con esta fuente de inspiración en una plaza de toros y poder recoger estos aromas y encadenarlos, pues la verdad que era muy tentador. Echas una tarde estupenda. Era muy tentador, exacto. Y sin tener que pasar por la maestranza y pagar lo que no está escrito. Al final es arte. Al final es arte y diseño. Y todo llevado, basado en esta inspiración. Bueno, la ventaja, Sara y Raquel, es que encima solo recuerdas las tardes buenas. Efectivamente. Porque el gran problema de los toros es que ves una tarde buena entre 14 malas. Y si no, es que no vas a los toros, vas a una engañifa. Pero claro, el olor que te queda es el de lo bueno. ¿Cómo trabaja un perfumista entonces? ¿Tú vas a la plaza? Un perfumista, no, 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 no. Es un viaje olfativo en el que tú trabajas desde tu memoria olfativa. Nunca estás trabajando ni con las esencias, pero sí que tienes que tener el recuerdo de las esencias en tu memoria. Es decir, yo por ejemplo, para este perfume, como nuestro padre nos animaba siempre a hacer rimas y hablar en pareados, yo antes de empezar a hacer la creación, me salió un pareado. Es que lo tengo aquí, o sea que sí. A ver, a ver. Entonces, ese pareado fue como yo fui entrando lentamente en mi viaje olfativo con los ojos cerrados y en el jardín de mi casa, no estaba en la plaza, para poder llegar a crear el perfume. Entonces, bueno, la inspiración fue eso, era polvo de tierra y albero. Lo primero que yo respire cuando llegué a la plaza, polvo de tierra y albero, rojo sangre, rojo clavel, barrica de burladero, piel rota, lucha a muerte sin cuartel. Es una cosa simpática y es una rima que estamos muy habituadas a hacer. La vida misma. Muy habituadas a hacer y a partir de ahí empecé la creación porque encontraba las notas olfativas en la poesía. Entonces, el polvo de tierra es la raíz de iris, para mí es lo que me da la raíz de iris, ese aroma de polvo. El aroma de las mujeres, pues decidí poner una mezcla entre gardenias y claveles. El olor de los hombres, a mí no sé por qué me trasladó al olor de la barbería, como una cosa muy tradicional. Sí, Floyd. Sí, Floyd y puro, ¿no? Hay una nota allí, sí, hay una nota allí, el burladero. Bueno, pues el burladero es madera de cedro, que yo le llamé barrica de cedro porque la barrica parece que tiene más solera y ese burladero está muy trabajado, ¿no? Sí, y esas manos con ese miedo. Con esas manos de miedo. Las manos de miedo ahí en la madera. O sea, cuánto miedo no hay en esas manos ahí, esa madera, el recuerdo, el perfume del miedo. El perfume del miedo. Bueno, se puede reproducir el de la adrenalina, por ejemplo, de alguna manera, es una... La adrenalina nos pone en acción, ¿no? Entonces las notas que te dan energía y te ponen a funcionar, pues tipo plantas aromáticas y tal, reproducen un poco esa emoción. A ver, Raquel, que yo entrevisté al niño de la capea cuando se retiró en Salamanca y estuvimos comentando la única vez que yo he hecho algo en Televisión Española, porque Pilar miró, llamó un día y dice, no te puedo decir que vengas a las políticas porque no vas a poder hacer ni un programa, que yo querría, pero no me van a dejar estos tíos, pero quiero que al menos, mientras yo sea directora, hagas algo en Televisión Española que no se diga que no te llamo. ¿Quieres hacer algo de toro? Pues muy bien. Entonces entrevisté al niño de la capea comentando su última faena. Cuando se retiró en Salamanca. Y comentándolo, decía, dice, vamos a ver, lo que más, no hay una droga tan potente como el miedo que pasas en los toros y el placer que sientes cuando el toro rueda. Dice, ese animal que está a punto de matarte, que tú sabes que te ha podido matar todo el tiempo, que te has estado jugando, cuando ves que rueda tus pies y que la gente ruge, dice, ni mujeres, ni drogas, ni cocaína, ni heroína, nada de nada. Dice, no hay nada comparable a eso. Dice, ¿por qué vuelven los toros, los toreros a los toros? Por miedo. Porque el miedo que se pasa en los toros, cuando se supera, vivir el miedo, dice, es algo incomparable. Ni la fórmula uno, ni nada. Y es así. Por eso son... Y es la memoria, seguro, que capea tendrá la memoria alfativa del miedo, que la tendrá asociada a lo mejor a una taleguilla rota, a un perfume de un hotel, un tía que lo pilló el toro, al cloroformo. Vete tú a saber. Quiero decir una cosa que es increíble y es la pura verdad y es la asociación entre las emociones que vives en un momento dado y el aroma, lo percibas o no, de forma consciente que estaba en ese momento. Y esto puede marcarte para toda la vida. Oye, ¿y cómo eres capaz de asociar? Bueno, claro, imagino que eso es estudiar, como todo, ¿no? Bueno, el sistema límbico, concretamente. Ah, existe. Está localizado. Está localizado. Sí, sí, sí. A ver, ¿y eso cómo funciona? Bueno, pues funciona porque hay una asociación neuronal justo en el sistema límbico donde la percepción olfativa llega, la parte sensorial de la percepción olfativa, y el sistema límbico, que es el más primitivo, el reptiliano, pues es donde está el aprendizaje y la memoria y las emociones. Con lo cual, todo eso está entrecruzado a nivel neuronal. Y es la primera memoria, digamos. Y porque hay personas que tenemos un olfato buenísimo, yo es que me incluyo, de verdad, y que incluso lo han heredado, por ejemplo, a mis hijos, y otras personas que, como hicieron, no tienen buenos... Pero fíjate, yo no tengo olfato, pero el otro día me fui a los chinos y me compré seis lápices solo para sacarles puntas. Porque cuando huelo, cuando huelo, claro, me acuerdo de la escuela, de mi madre y tal. Exactamente, ahí estamos hablando de un aroma que te transporta a una vivencia personal y a una emocionalidad concreta. A mí me parece maravilloso y además que es todo, y está ahí, claro, desde el principio. Te damos una información, ¿vale?, para ti. Tienes que comprar los perfumes que tienen madera de cedro. Ese es el aroma que te... El aroma de... La madera de cedro en concreto. Eso es lo que te va a hacer transportarte ese momento. Ay... Bueno, Cata de Perfumes se dedica a bastante más, ¿verdad? Hemos hablado de la colección, pero María, creo que además hacéis Catas de Perfumes, en sí mismas, incluso maridadas con vinos. Exacto. Bueno, pues la verdad que nuestra pasión por el perfume nos lleva hace años a querer, sobre todo, difundir, transmitir la cultura del perfume y hacer algo más allá de lo que existe, más innovador, puesto que el perfume además y los aromas tienen un potencial increíble a nivel creativo, a nivel sensorial y emocional. Y por tanto, todo eso nos podía permitir abrir un abanico de posibilidades que no existía. O sea, entonces empezamos haciendo talleres y eventos muy relacionados con el mundo de la alta perfumería, porque las dos venimos de este mundo, pero luego hemos dado rienda suelta a nuestra creatividad y gracias al potencial que tiene el olfato, pues hacemos, por ejemplo, eventos con el mundo del perfume, creando aromas a medida, el aroma de la excelencia, el aroma del emprendimiento y en dinámicas... O sea, el aroma de una empresa, ¿podéis hacer por ejemplo una marca? Sí, en dinámicas de equipo también. En dinámicas de equipo. Yo os pondré un reto a qué huele la libertad, porque si lo conseguís, sería el aroma de libertad. Un reto, un reto. Y ahí hay un reto. Vale, perfecto. Entonces, bueno, pues la verdad es que las esencias, las rotas olfativas, están asociadas a atributos y valores, con lo cual eso es lo que trabajamos. Trabajamos hacia un foco concreto, si es la excelencia, si es libertad, si es emprendimiento, y vamos creando de forma innovadora aquello que va a ir construyendo y creando aromáticamente, reproduciendo aquello que queremos transmitir. Entonces, esto lo hacemos con dinámicas muy divertidas de equipos y con empresas y sectores que no tienen nada que ver con el mundo del perfume, para hacer llegar el mundo del perfume a otros aspectos y a otras personas. Y lo que comentabas, pues hacemos maridajes, por ejemplo, pues aromas con vinos, aromas también hemos estado en la Feria de Milésime, haciendo un bar de perfumes maridado con vino, y llegar al sentido del olfato a través del gusto. Y con un repostero también, con repostería. Es que estaba acordándome, precisamente, pero nosotros tenemos mucha gente joven, porque España es de los que más está avanzando en el estudio de lo que llaman Big Data, que ya está muy asociado a la... Que ahora le dan por llamar a las tiendas, le dan por llamarle retail, que es lo de la venta, de toda la vida, pero aquí es que si no hablas en inglés parece que no eres español. Bueno, pero precisamente en la nueva pastelería famosa de Zaragoza y de Huesca, ahí nos contaron cómo ya, cuando entra, ya por el perfil del cliente y tal, ya automáticamente hay un perfume que les lleva hacia un tipo de chocolate, de bombón. Así es, así es. O sea, de buñuelos estamos en temporada. Eso es, pero... Hasta ese punto. Pero bueno, dice, además es infalible. Sí, sí, ellos nos van adivinando hacia dónde se van a dirigir. Sí, pero además cuando entras, que ya te hacen prácticamente el escáner, ya te van dirigiendo. Te van dirigiendo, sí. Hombre, mujer, grande, pequeño, gordo, flaco, tal, viejo, joven. Oye, no sé cómo, pero lo captan. O si quieren que compren mazapán, olor a mazapán. Y te van poniendo, y te van encauzando hasta donde está la estantería del mazapán. En el momento de cuando. Y no puedes dejar de seguir el olor hasta que te va. Y el pan recién hecho, que muchas veces no está haciéndose en el momento, sino que simplemente sale un aroma, o el olor de las palomitas de los cines también. Y esos aromas no se pueden usar para perfumes. Por ejemplo, en el chocolate si se usa la pimienta, los comentamos. Sí, se utiliza el café, todo esto, sí, sí, sí. Porque hay un gran desarrollo ahora mismo de la química orgánica y se puede llegar a reproducir aromas que, en realidad, el objeto en sí no tiene ningún aroma, digamos, aceite esencial, natural. Sino que es una reproducción. Tú lo asocias. Exacto. Y de hecho, es que hay una ciencia nueva, bastante nueva, porque es de finales de este siglo que acaba de terminar, que es aromacología. Y poca gente la conoce porque es algo más especializado del sector. No es la aromaterapia, es la aromacología. Es una ciencia que ya empieza a medir la respuesta fisiológica del individuo ante la olfación de un determinado aroma. Y se mide con parámetros físicos. Sí, cómo reacciona el bello de tu piel. La piel, exacto, el bello de tu piel. Si hay transpiración, no sé cuánto, es cambio de permeabilidad, aumento de ritmo cardíaco, varios parámetros. Y es aromacología, o sea, que es bastante nueva. Es muy interesante. Firmas de moda, como Abercrombie, por ejemplo, tiene su propio perfume. Pero fuman la ropa para que todo el mundo lo asocie con... Y tú lo reconoces, luego lo reconoces. Es un proceso de reconocimiento. Oye, esto, tú que eres atlética, tenemos que hablar con Cerezo. Porque, claro, para vender camisetas con el aroma del Atlético de Madrid y algunas, por ejemplo, la camiseta del Atlético de Griezmann tendrá que tener una nota francesa. Pues sí. Claro, claro, porque aquí cada cual tendrá que tener su hotel. La hija de Cerezo se dedicaba a llevar las relaciones públicas de una firma de perfumería, de Acuai Parma. O sea que ahí se puede hacer una historia con vosotros. Y fíjate si ganara Croacia, Modric. Modric y Croacia. Croacia que tiene cuatro millones de habitantes. Tiene menos que Valencia, mucho menos que Madrid. Y ahí está en la final. Imagínate más Croacia. Creo que tiene una costa maravillosa. Hay mucho atlético en esta final. ¿A qué huele Croacia? Mucho atlético en esta final. Como a Villar de Campo, ¿verdad? Lucas Hernández ha hecho el mejor fútbol de su vida. Pues llevasteis el lateral bueno. Nosotros ateos. Sí, para eso. Mucho atlético en la final. Gran orgullo. Pero Lucas Hernández, que juega con Francia, llamándose Lucas Hernández, es normal. Los españoles siempre hemos trabajado allí mucho. Oye, pues esto ha sido una sesión maravillosa. Sí, es que combinación maravillosa. Hemos aprendido muchas cosas, cosa que no siempre sucede. Con los políticos el problema es que no te vendan una mula cica que ya conoces que no ve. Y el placer de recibir a un artista como Sara Navarro. Bueno, porque Sara es una cosa especial. Porque la sensualidad y todo lo que tiene que ver con los sentidos se puede unir entre sí siempre. Mis zapatos siempre han sido perfumados. Son únicos en el mundo. Hace muchísimos años, más de 20 años. La línea de alta gama, que como el color corporativo es el cereza, van siempre todos perfumados de cereza. Y los de novia de azahar, cosa más bonita que nuestra flor del naranjo. Son nuestros valores sublimados. O sea, al final puedes hacer arte y diseño y llevarlo también en los pies. Es lo que le ha fallado, por eso no funciona a Chabelita, le falta el azahar. Es que se fue del bautizo porque le dolían los pies. Le dolían los saras. Es que eso es un concepto de azahar, si no se saben calzar. Fíjate, el Fari, en el gran homenaje que rindió al toro, dice, lleva botines y no va descalzo. Bueno, ¿por qué? Porque el Fari, que era un gran aficionado, claro, el toro va calzado de toro. Era un toro botinero. Pero aprovechando, es verdad que está una artista del pie, ¿es por el pie o es por el zapato? ¿Por qué nos duele un zapato a veces? No, no, pobre pie, el pie no tiene culpa de nada. El zapato no duele. Lo que te duele es el pie por culpa del zapato. Pero porque tienes un maquill. Porque has elegido mal. Los pobres zapatos. Lo que ocurre es que es una cuestión de construcción y de horma. Es una cuestión técnica. Los zapatos que hacen daños porque técnicamente no están bien resueltos. Y la verdad, no es fácil porque el pie es precisamente una de las partes del cuerpo que tiene más sensibilidad, más sensualidad, porque están todas las terminaciones nerviosas del cuerpo humano están ahí. Y más abandonado, además. Y además, hay que cuidarlo muchísimo, muchísimo más de lo que se cuida. Yo siempre digo que, por favor, los zapatos que siempre sean de calidad, que sean buenos o por lo menos hechos con fibras naturales. Porque ahí, al final es lo que te lleva toda la vida a ti. Los pies tienen una... El zapato sirve para caminar. Mucho peso. Tiene una función. Pero el hecho de que haga daño no es por tu pie. Tú tienes que llevar el zapato adecuado a la fisonomía de tu pie. Pero es un tema de experiencia, de tradición. Pues esto, de 100 años. En nuestro caso, pues mi abuelo, que fue el creador de los zapatos, cura pies. Pues fíjate, que lo dan cura pies con K. Sí, cura pies con K, exactamente. Me acuerdo. La gran duda cuando estaba yo en el internado es, ¿cura pies o gorila? Porque, claro, tenían que durar. Y entonces era la gran cuestión. El nombre es imbatible. El nombre es imbatible porque era la solución. Ya sabes. Era la solución. Van a ser cómodos. Pero total, total. Es que con eso ya casi venías curado. Ya te calzabas curado. Porque eran becerritos. Me parecía becerrito. Es piel de becerrito. Con ese bagaje, ¿cómo no van a ser cómodos? ¿Cómo no me van a preocupar a mí que los zapatos sean cómodos? Es que esto es mi cultura, ¿no? Hay que conseguir la horma de chabelita. No, en ese caso no es el zapato. No, no, ya. Mira, una anécdota. Una anécdota que os cuento. Yo siempre digo, como he hecho muchísimos zapatos de novia, y siempre digo, la gran ventaja de que cuando te vayas a casar lleves unos zapatos de novia que sean míos, es que si te arrepientes en el último momento, por seguro que solo con mis zapatos podría salir corriendo la novia. Esencial. O sea, que lo de novia a la fuga, usted tú, la guionista. Solo con mis zapatos podría salir corriendo. Bueno, en el caso de chabelita, no de novias, pero de citas, lo hace continuamente. Sí, es una novia a la fuga toda regla. Y sus maridos también. Todo el mundo está a la fuga en esa dinastía, es tremendo. Bueno, muchísimas gracias, Sara, Raquel, María. Un placer a nosotros. Hemos pasado muy bien, hemos aprendido muchísimas cosas. Además, enhorabuena. O sea, al gremio nato del zapato, estamos muy agradecidos. Qué maravilla de alpargatas. Y tú entiendes un montón. Bueno, porque yo he nacido en una zapatería. Se nota, se nota. No creas, me quedé con las ganas de hacer alguna vez botas y zapatos. De haber aprendido. No, no, sí, yo sé. Sí, yo sé cómo se hacen. Es cuestión de ponerme, necesito el material. He visto a mi padre que desde que iba andando a gatas. Pues mira, Sara. Yo sé cómo se hacen. Bueno, no tienes que hacer cosas que hacer. ¿Estáis invitadísimos a Elda, a la fábrica? ¿Estáis todos invitadísimos? No, lo malo es que a lo mejor dejó la radio y me quedo ahí contigo. Porque además, como huele tan bien, porque es que huele tan bien, el cuero. En el caso, recuerdo, mi padre era la pez, la cera, el hilo bramante, que había que hacer el hilo para coser a mano las botas. El poscal, el cuero. El forro, que había que hacer un forro bueno, de cabritillas, que era para alguien que tenía un pie siempre complicado. Y luego las hormas. Entonces, las hormas que eran personales, que conforme iban ensanchando el peso y con la edad, iban poniendo tiras de papel de periódico para ir ensanchando la horma. Y cada uno tenía, me acuerdo del tío Bartolo, que era el que más... ¿Gordaba? El más grande y el que necesitaba más cambio de botas. Decía, este Bartolo, cada año, es una tira más de siete. ¿Y dónde las guardaba? Pues en un hormero, estaban todas así. Y tal, pues esa, ya se sabía, esa es la del tío Bartolo. ¿Y se perdió eso? No, yo tengo las hormas en mi casa. Los que se han perdido son los que las llevaban. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, un placer. Una pausa. Y hablamos de periodistas en la sección de cine y series por dos estrenos relacionados, y porque en algunos lugares del mundo hoy se celebra el Día del Periodista vapuleado, iba a decir yo. Vapuleado y vapuleable, en muchos casos. Sí, en algunos, sí. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Losantos. Gracias. 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 Gracias.